Música Empezamos la tercera parte aquí Veamos, parece ser que... Tengo que coger la masa esta Y la cierro A ver, hay que combinar Esto me encanta lo que pude hacer ¿Ahora quieres correr después de tener esto? A ver... Toma Ah, no lo quieres Voy a hacer yo el querer Habrá paso Vamos por aquí Toma 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 Vamos, eh Uuuu La columna se la partieron ¿Cómo vamos a partir columna, eh? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Toma Toma Tengo un refresquito de esto A ver si, ya Vamooos Por aquí Por aquí Salte la valla Venga, ¿qué hay? Venga, ¿qué hay? Venga, ¿qué hay? Venga, nada interesante Venga, por aquí Venga, por aquí Venga, hay que bajar esa batería Venga, hay que bajar esa batería Venga, hay que bajar esa batería Venga, vamos Vamos a salir Venga, por aquí Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Venga Venga, ahí, ahí Vamos a despegar la zona Ahí, ahí Venga, vamos Venga, aquí Ah, sí Acá está No estás a salvo, amigo Venga, amor Suba allá Ahí, ahí, traspasándolo Vamos 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 por aquí Mira, vamos a salvar la típaca Ahí, vamos Ahí Toma Ahí está Toma Ya está Ah, ahí está Vamos a ir Vamos a ir Toma Ahí está Toma 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 ¡Marcha! ¡Eso no se hace! Pensaba que no saldríamos de esto. La ciudad está corrida. Parece que todo el país está igual. ¿Dónde está la policía? ¡Y el ejército! ¡Aquí estaremos asegurados! Así es como a caña. ¡Eso me está asegurando que no le hay ningún problema y no hay nada más! En un momento último, llega un chica que es el hombre ex justo ahí. ¡Eh! Se supone que inviertan hombres a los infectados para que no se transformen. Y si se transforman, eso permite más crearlos. Vale, no se trata de eso. ¡Eso no te puede ocurrir! ¡No te puede ocurrir nada! ¡Necesitamos noticias! ¿Alguien sabe qué está pasando? ¿Puedes cuando? ¡Danos vamos! ¡Qué malo te eres! ¡Eh! ¡Mi capo! ¡Otra ayuda a tener roja! Voy a tener que tocar en sus cables. Puede que me lleven un par de horas, mi. Estaría bien que salieras por ahí a ver qué encuentras. Pero ten cuidado. ¿Por qué me vas a mandar a mudar, tío? ¡Ah! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! Hola. ¡Se corrió! Estamos atrapados, él. ¿Eh? ¿Puedo oírte? ¿Me ves? ¿Perdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? ¿Eh? ¿Puedo oírte? Gracias. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Permítanme tomar por si preguntar. ¿Qué hay que enseñar? ¿Algo perdido? Parece que hay peligro que no salga. Parece cabreada, ¿y qué crees que vaya a ver? No se raba que le des toco, ¿vale? ¡Yo tengo activa! Ok. Ok, también. Vamos. Vamos a... El mago. Sería aquí. Vamos a ver. No lo vamos a margar. ¿Qué pasa? ¿Qué te haces? ¡Aquí está! Ahí Cuidado de la canaria Esa mierda, vamos a ver Sopla No es para mí, es para los míos, los que vienen escondidos por culpa de esos partistas Espera, ¿es el seguro? 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 No, me tramo, es ilegal, sí, con eso tengo que aclararlo, aunque me he quedado seco, me necesito de tomar para atarar ¿Pero vincula de la playa? Bueno, muy bien, me traigo a hacer un de tres Cállate, voy a tener que conseguir la playa relativa a esta Nada, chavales, seguimos en la siguiente parte No, 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 no Zákepare